Hoy toda la gente Póngase muy abusada Ya nace un sancudo y ya se pica de volada El genito del dengue es el hijo del chinchín Póngase abusado porque ya está aquí El sancudito loco, el sancudito loco Agua que te pica el sancudito loco El sancudito loco, el sancudito loco Agua que te pica el sancudito loco Ya llegué de donde estaba Hoy toda la gente Póngase muy abusada Ya llegó un sancudo y ya se pica de volada El genito del dengue es el hijo del chinchín Póngase abusado porque ya está aquí El sancudito loco, el sancudito loco Agua que te pica el sancudito loco El sancudito loco, el sancudito loco Agua que te pica el sancudito loco ¡Ay! 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 ¡Ay